Un saludo especialmente para toda esa persona que nos dieron su apoyo incondicional. El motivo de este video es para informarle que tengo dos nuevos proyectos. El primero es Plan Perfecto. Es un corto de mensaje muy chévere donde van a encontrar drama, acción, comedia. En fin, esto es pura diversión para todo el público, para toda la familia, señor. Manténgase al tanto de nosotros. El segundo es con mi compañera Karina López. Es una historia entre padre y su hijo. Es algo muy divertido, colita, fama de silo. Y nada, señores, sigan activo con el canal de Robles Locus en YouTube. Y búsquenlo, suscríbanse. Si ustedes saben, lo quiero mucho. Chaito, vale pues. Chaito, vale pues. Chaito, vale pues. Chaito, vale pues. Gracias.